muy buenas amigos les habla luis felipe camilo mercedes y hoy le voy a enseñar cómo activar o la opción sense vamos a verificar y este vídeo ya tiene la opción de supergracia para que los usuarios puedan donar dinero a usted por su trabajo vamos de una vez vamos a ver si eres de los seleccionados o estás en la ubicación que youtube estableció antes sólo era para un grupo de canales ahora youtube abrió a más países la opción de al hacer el super sense lo que vamos a hacer es ir a nuestra foto de perfil le vamos a dar donde dice youtube estudio y donde dice youtube estudio vamos a hacer clic luego nos sale esta opción y a mano derecha por aquí vemos que dice idea para usted y podemos ver la opción que dice usted ha sido elegido para el super sense como el super gracia si le damos aquí podemos habilitarlo pero lo voy a enseñar a habilitarlo de la siguiente manera si acaso no le sale esta opción que dudo que no le salga entonces vamos a darle a mano izquierda vamos a la mano izquierda por aquí y donde dice monetización le vamos a hacer clic luego en monetización que le damos y arriba vemos una parte que dice supers esa parte que dice supers podemos ver elegible para el super sense y vemos las cosas que nosotros teníamos que que podíamos hacer en el canal el super shop el super sticker o el super sense que es el la opción que salió ahora y vamos a hacer clic hacemos clic en la opción del super sense para que se active cualquier dudas de activar esa función para su canal ahora voy a buscar ahora voy a buscar un vídeo de los que tengo para ver si esa opción ya está activa en caso de que no esté activa eso puede durar unos días para reflejarse en su canal tengo que ver si se me refleja a mí mismo vamos a buscar cualquier vídeo para ver si se activa esa opción del super gracia vamos a ver si se activa el super gracia vamos a verificar y este vídeo ya tiene la opción del super gracia si hago clic en ese vídeo podemos ver podemos ver los aporte que puede hacer un usuario a nuestro canal y como mi canal trabajamos en pesos eso es 100 pesos 250 pesos 500 pesos 2500 pesos cada usuario determinará el monto que les dará a usted para utilizar esta opción lo que selecciona el monto le da a pay en san es cuanto a este vídeo muchísimas gracias